De chamaquito soñaba con ser millonario Hacerle un par de pesos pa' salirme del barrio Un bote de un millón, un verde y una mansión Ese era el maquineo que tenía a diario Tenerle un par de kioscos que me paguen la renta Ir pa' la discoteca y correr con la cuenta Viviendo de misión, sin miedo a la prisión Pero en la calle no todo es como aparenta ¿De qué me vale lo como ir a corta? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el fronteo o el dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctima de la traición Yo vivo sin desespero Emma, brother, te voy a ser sincero Dentro de tu explote tengo trabos pa' comprarme tres tuceros Pero vivo escondido en una guarida, en una calle sin salida Porque el dinero no es todo en la vida Tú sabes qué pasa, que sin bregas te atrasa Por eso mi vieja y mis hermanos nunca entran pa' casa Porque tengo cinco amigos Pero miles de enemigos que quieren matarme en mi propio barrio con guarrigo Estoy debajo del agua sin Storker Yo soy el del torque Pero nunca confío en nadie porque Yo mando en la calle hoy Pero sé pa' dónde voy ¿De qué me vale ser famoso el dinero y ser ilustre? Si todas las amistades son de embuste Cuando estás pegado todo el mundo te quiere, todo el mundo te ama Por eso hay que entrarle a tiro a la puta fama Mira que traje el dinero Ñengo dice, por ti yo muero Te quedas en cerro y caíste tú de pendejo En manos de chupa sangre que se aprovechan del noble Hay que darle pepitazo a los de la careta doble Te ríes y te señalas, lo alimenta y te apuñalas El negro puede contarte y sabandija haciendo escala pa' bajarse el tiempo Supuestos o de oro y son gusanos Parece que se olvidaron cuando el bol le dio la mano ¿De qué me valen los combos y las cortas? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el fronteo o el dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición Como pernos veintipico desde niño Sacando ojos y como viendo paquetitos De poquito en poquito me compro un veintidós Viviendo en Sicardo, catorce años Y ya me creí a Dios volando bajito Sin capiarle fecalo gallito Mapeando la pista, pegando juntos, dando palito Mi vida cambió Cuando me enamoré Antes la calle y yo Y ahora éramos los trasciéndome a mí Yo metiendo burro pa' los cinquillos Cogiendole más justo el dinero y a dar martillo La baby cayó preñada Yo tenía el poder, ya hay una sentencia Que la vida me tenía guardada Me setearon, me plancharon pa' la guagua Me mandaron, yo estoy viva Pero mi mujer es mío Me los mataron Nací huigría o el amor Entre callejones, rifles y tambores Joseando con todos los míos pa' no volver a ser pobre De que vale que todo lo que tengo sobre Sea todos los míos He tenido que llevarle flores Al entierro por las pepas Trabajan a criterio La calle es una vida y termina en el cementerio En lo serio le pido a Dios que me guarde Pa' no quedarme frío en una celda Gracias a un andaimer Prata y Santana me dicen que suelte el aca Pero se me olvidan entre el pasto, la perco y la flaca La ambición siempre te nubla la visión Y aunque seas de corazón Se te birran y te dan a traición De que me valen los cumbres y las cortas Si ya perdí lo único que me importa De que me valen una mansión Si ahora yo vivo en la prisión De que me valen el fronteo y el dinero Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctima de la traición De que me valió vivirme en la movie a mí De que me sirvió si terminé siendo un infeliz Fue el desenlace de ser el dueño de todo Caí en mi mejor momento y me dejaron solo Yo fui el primer rapero, diablo hispana con torta Con contrato en la Sony, con punto y con corta Entraba a tiro el más lindo por los kioscos de manteca No era el father, era yo el real rompe discoteca Ahora el decan fantasía si ya nadie es leal Yo era el juego Call of Duty pero en vida re ancho Se equivocan en la calle y se acaparon los hombres De no existir ese respeto y ahora todos quieren nombre Se los regalo, quieren nombre, títeres artificiales No le den pal hoyo y palo agendimer federales Que yo seguiré en la mía sin careta ni disfraces No necesito más cárcel, quiero primera clase ¡Cantan! 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 ¡Cantan!